Chorizos de la zanchería León, entre la paz y seis de octubre Ropa y accesorios deportivos de las mejores marcas Chaquetas, poleras, buzos, shorts, canguros, gorras, balones, guantes Deportivos, canilleras, rodilleras, cuerdas de salto, mochilas de hidratación y mucho más MAP Sportswear Diciembre, mes de los niños Tenis casuales en oferta MAP Sportswear Confección y venta de ropa deportiva con diseños y modelos exclusivos Dirección Calle Ayacucho, esquina seis de octubre Frente al Colegio Betania Celular, siete dieciocho, dos diecinueve trece Siete dieciocho, treinta y cinco, nueve treinta y cuatro MAP Sportswear Confitería Willis Le invita a servirse Almuerzo con tres segundos a elección Por la tarde, platos extras Pique, lomo Además de té, café, masitas Tortas a pedido con el diseño que usted requiere Atención diligente y personal Confitería Willis Bolívar, siete cuarenta y nueve Presidente Montes y La Plata Plaza Principal Pedidos al cincuenta y dos Doce nueve veinticuatro Celular, sesenta cuarenta y uno Noventa veinte Confitería Willis Obras postergadas por anteriores gestiones son impulsadas para su conclusión Como prueba de ello, el alcalde licenciado David Choque Condori entregó una moderna infraestructura de la unidad educativa al Toruro que permitirá a los alumnos de esta zona contar con un espacio para su formación escolar El proyecto tuvo un costo de algo más de tres millones de bolivianos financiados en su totalidad por el gobierno autónomo municipal de Oruro El señor alcalde ha instruido a esta secretaría en decirnos que los proyectos de anteriores gestiones de continuidad y abandonadas tienen que concluir Toda iniciativa que se refiere a educación es bienvenida Yo celebro este momento tan importante para poder liberar al servicio público este hermoso edificio Con fuerza y dedicación, David Choque Condori, alcalde, proyectando desarrollo Con fuerza y dedicación, David Choque Condori, alcalde, proyectando desarrollo Muy buenas noches queridos amigos que siguen su programa educativo y cultural Pueblo y Arte Una ventana abierta a la cultura Desde Oruro queremos saludar pues a todas las familias A todos los amigos que nos siguen A toda la comunidad artística Que siempre está siguiendo la transmisión de Pueblo y Arte Ahora pues a través de las redes sociales A través del Facebook Y diferentes plataformas para llegar hasta su casa Para llegar con mucha información y actividades culturales Bueno es una noche muy especial Porque ya estamos pues a pocos días de poder celebrar el Día Internacional del Teatro Y tenemos invitados de lujo en esta noche Que van a estar pues compartiendo con nosotros sus experiencias Y también todos los proyectos que ellos tienen en relación a las tablas A este arte tan hermoso que es el teatro Y bueno pues reciban este saludo de mi persona Yo soy Carla Fabiana González Gareca Y también reciban el saludo de nuestro productor ejecutivo El licenciado Grover Vélez González Que nos está siguiendo desde Cochabamba Y también a nuestro equipo A Rodrigo Vélez Quirós Quien también nos hace toda la producción desde Cochabamba Con este enlace Y nos ayuda pues para que sea un buen trabajo De Pueblo y Arte para todas las familias No solamente de Oruro Sino también de toda Bolivia Porque estamos llegando a través de esta señal A diferentes rincones de nuestro país Y bueno voy a también saludar pues a nuestro compañero de trabajo A Roger Titos Subieta Hola Roger ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás Carlita? Feliz, complacido de estar nuevamente un jueves Y en esta oportunidad Previos a festejar el Día Internacional del Teatro Bueno Roger Hemos tenido en esta semana Excelente cobertura de diferentes actividades Que las vamos a estar difundiendo Sábado y domingo ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de todo este trabajo? ¿Qué es lo que vamos a tener este sábado y domingo? Claro que sí Carla Este fin de semana por Comunicación TV A mediodía y a las 7 de la noche no se pierda También este domingo Estaremos desde las 10 de la mañana por Coral TV Vamos a estar con un reportaje especial Ya que esta semana se ha desarrollado Ya por cuarta gestión consecutiva En nuestro municipio de Oruro El Día del Helado de Canela Que ya tiene una ley municipal en nuestra ciudad de Oruro Vamos a estar compartiendo algunas entrevistas Que tuvimos con algunas caseritas Que ya comercializan este postre orureño Ya en la segunda Incluso tercera generación Ya en familias Que se ha constituido ya en una tradición De la misma manera También estaremos compartiendo Acerca este video documental Que se ha producido junto al diario La Patria que hay en la ciudad de Oruro La historia del rock orureño Muchas bandas orureñas En la década de los 70, 80 Que han formado parte también El fundamental de la música Del rock Acá en la ciudad de Oruro Y también estaremos con unos jóvenes talentos Que han hecho una canción Han reeditado la canción de la Abuela Grillo Este cortometraje que se ha producido En Europa Y tiene pues gran aceptación Ya tiene muchos años este cortometraje Y bueno pues apoyando también el talento Y la iniciativa de estos jóvenes Vamos a estar también presentando eso Carleta Muy bien Muy bien así que tenemos muchas actividades Y vamos a tener también difundir Esta entrevista Que vamos a realizar en esta noche La van a poder ver también por Comunicación TV Y también por la cadena coral Sábados y domingos Muy bien entonces con esta pequeña introducción Vamos a dar inicio a esta noche de teatro Una noche dedicada pues a nuestros maestros De las tablas Y vamos a señalar pues que este 27 de marzo Vamos a celebrar el Día Internacional del Teatro Que a veces suele pasar desapercibido No tiene mucho impacto en la sociedad O no lo recuerdan O ni siquiera lo toman en cuenta Dentro del calendario Pero Pueblo y Arte no quiere dejar pasar Esta fecha tan importante Y esta fecha les comento Que también fue proclamada Por el Instituto Internacional del Teatro Y se celebra desde 1961 Entonces ya son varios años Que diferentes agrupaciones, elencos Celebran este día Tal vez de forma muy íntima y privada En un teatro Y en algunas de sus presentaciones También ellos han tenido que celebrar Y bueno muchos elencos siempre celebraban El Día del Teatro haciendo teatro Entonces muy bien Vamos a dar pues la bienvenida A nuestro primer invitado Al maestro de teatro Y bueno considerado como un gran actor A nivel nacional Él es David Mondaka Arauz Él nació en 1955 Es el de nacimiento en Trinidad Él nació en Trinidad Y tiene como profesión el ser actor y escritor Su nombre completo es Juan Carlos David Mondaka Arauz Y es más conocido por David Mondaka También podemos indicar Algunos de sus trabajos Porque él tiene bastante Que nosotros podríamos nombrar En cuanto a su trayectoria Pero vamos a nombrar Algunos de sus trabajos y presentaciones Tiene más de 100 obras En la cual él ha participado como actor Por ejemplo tenemos el No Le Digas En el 98 Machaca El 2001 Los Cuartos El 2004 También tenemos Santiago de marca Años Difíciles El Veneno del Teatro Eureka Lo conocimos acá también Principalmente con la obra No Le Digas Que fue también representada acá en nuestra ciudad Y también podemos nombrar algunos de sus trabajos en televisión Como ciclos de cuentos nacionales Que él realizó De criolladas Las series La Hoguera También realizó diferentes trabajos También en radio En telenovela También estuvo Tal vez lo podemos conocer Por su actuación En Amargo Mar Que bueno También es muy reconocido Dentro de todo lo que se refiere A el cine boliviano Bueno Son algunos Algunos detalles Que podemos nombrar Pero sin duda En esta noche Queríamos invitar A un gran maestro del teatro Como es David Mondaca Y haciendo honor A este día Muy buenas noches Don David Un abrazo a la distancia Y pues gracias por esta entrevista Y por cedernos su tiempo Gracias a ustedes Carla Fabiana Gracias Oruro Para nosotros Oruro Es muy significativo Ya estoy furciando De nervios Oruro Esta tierra Así que tiene un misterio El calorcito de la gente Es lo que extraño Ni bien se pueda viajar Estaré allá Gracias por darnos Esta oportunidad Para conectarnos Contactarnos Mirarnos Que es lo que nos han Privado Con esto De De las restricciones Por la pandemia Gracias Y estoy Para servirles Bueno Don David Tal vez nos puede Comentar Como inicio Acerca de su experiencia Dentro del Teatro Cuántos años Ya Usted Está Llevando adelante Esta carrera Y bueno Cómo se siente Ahora El haber elegido Esta noble Carrera O profesión De ser actor Bueno Este año Cumplo 48 años De labor continua Y alguien Membro que Son 48 años De estar En un escenario Es decir Parado en el escenario Perdí la cuenta De las obras Que hice Hicimos Teatro Radio Cine Televisión También somos Citiriteros Con mucho orgullo Una vez quise Ya contarlo Las obras Que habíamos hecho Y Casi llegaban A las 400 Y esto no es cuento Porque Empecé a los 17 años Hacer teatro Por pura casualidad No Por una sincronicidad Porque el azar No existe Y de pronto Para mí Se me develó Que el teatro Era lo que quería Grave el tiempo Porque No había Talleres No había cursos No había escuela Había que Integrarse a los grupos Para aprender Así que Pasé por todos Los grupos de teatro Provengo del teatro Clásico Luego Me incluí En el teatro Popular Porque ahí estaban Los verdaderos maestros En el teatro popular En el teatro Nacional Luego Bueno había un solo canal Había el canal 7 Se cumplía con aquello De difundir la cultura Había enlatados Por supuesto Pero todavía la televisión Era un negocio No estaban los mercaderes Con esto de la De la televisión Privada Y se fomentaba Mucho la producción Nacional Ahí empezamos Televisión En el año 75 6 Con Néstor Peredo Este gran actor A ver si se recuerda De él Ucamao Es el malo De Ucamao Luego radio Esta mañana hablábamos En una entrevista Hablabas Sobre radio Por entonces Las radios Tenían elencos Propios Radio Illimani Radio Méndez Y muchas veces No solamente se grababa Sino que era en vivo Y no había Campo para un furcio Para trastabillar Y luego El teatro de objetos Que es otra De nuestras pasiones Y Bueno El teatro Es lo mejor Que le puede pasar A uno Quería hacer De niño Algo que no Algo único Esa era mi idea Y descubrí el teatro Fue un descubrimiento Porque no tuve El privilegio De conocer el teatro Antes Tenía 17 años Y creo que había visto Una obra Pero sí había visto El teatro de títeres Y cuando me enrolé Decidí Vivir A los 20 años Yo tenía decidido Vivir del teatro La mayoría de la gente En esa época Se había ido afuera La gente Que quería vivir del oficio Se había ido afuera A Colombia A Venezuela Al extranjero Donde sí Se considera La profesión De actor Y acá Bueno La gente Con la irrupción De la televisión Que le afecta Al teatro Porque antes En el teatro Había unas colas Las temporadas Eran de un mes Una temporada mínima Era de 15 días Un mes Dos meses Tres meses Estaban en cartelera Y además giraban Por todo el país La itinerancia Y eran compañías De 10 20 Hasta de 30 personas Estuve Tuve esa suerte De participar En esos grupos Los centros mineros Oruro Era pues Plaza Disputada Porque era La itinerancia En Oruro Duraba Era Oruro Y eran todos los centros mineros Entonces Los centros mineros Eran pues Lugares extraordinarios Para difundir el arte Y luego Vino una época Donde Bueno Los teatros Se vaciaron Por la televisión Y la gente Tuvo que buscar Otro oficio Y hacer teatro Con el tiempo Que les sobraba Porque ¿Qué te hace profesional? Vivir de tu oficio No puedes ser Un profesional médico Si haces medicina Cuando te sobra tiempo ¿No? Entonces La mayoría de la gente Se había ido Al extranjero Ahí respetan La profesión Aquí Yo Tengo una obra Que se llama De madera Hermanos de madera Donde Comento Que un día Me dijeron Me preguntaron Cuando me hacían El carnet Profesión Le dije Actor Tendría ya Unos 22 O 23 años Y me dijeron ¿Qué? Actor ¿Actor? Esa profesión No existe acá A no ser que usted Sea argentino Le puedo poner Actor Me dijo El policía Que me atendía Y eso era terrible Nunca se Siempre nos ha pasado Que tenemos Que luchar Contra la indiferencia Hasta de nuestra Misma gente De las autoridades Mejor no hablemos hoy Entonces Fue una lucha Permanente Yo sabía Que era posible Vivir del oficio Pero Requería mucho sacrificio Sobre todo Con la familia Porque esto De la itinerancia De viajar Pues una pareja Difícil Que aguante Que La actriz O el actor Viaje ¿No? Y dan viajes Largos Y me Perjudicó mucho Que no haya Un sitio Donde Te Te Avalen Que eres un profesional De las artes escénicas Eso recién pasó Cuando cumplí 40 años Y Claudia Esto estiró Porque fuimos con ella Yo ya me Yo acepté Que me pongan Empleado O estudiante Empleado Nunca Nunca ya peleé Que me pongan Actor Porque había tenido Tantos problemas Hasta una vez Fui y le hice Un monólogo Al capitán Que no quería Ponerme actor Que me decía Tiene que ser Extranjero Para que le ponga Eso Esa porción No existe Me dijo Aquí no hay actores Me dijo eso Fue terrible Cuando cumplí 40 años Tenía que renovar Y estaba justamente Con Claudia Andrade Que es una Extraordinaria Gestora Y productora Y es La mano derecha Y es la directora De los cinco Y llevábamos trabajando Cuando la teniente O la oficial Me pregunta Está por poner profesión Y me dice Usted es mondaca ¿No? Yo le digo A veces No siempre A veces yo Y me dice Profesión actor Me dice Le digo No señorita empleado Bueno Me puso actor Y yo hice una obra Se llama Ojos de Cúrcuta Con ese tema Que por fin Después de 40 años Y gracias a A este tiempo Que hemos vivido Este tiempo De la inclusión Ese tiempo De De reconocer Nuestra raíz Estos 14 años Que han pasado Gracias a eso Se reconoció A los artistas Yo cumplí 40 años Y me Me entregó Un título De maestría En artes escénicas Y era Para conmemorar Y entonces Hicimos una obra Que llamaba Ojos de Cúrcuta Donde contaba esto El real Es verdadero Y bueno Tengo 65 años Actualmente Y bueno En el camino Uno se tuvo que hacer Actor Director Tuve que hacerme Dramaturgo Porque andé Con los literatos Andaba y los poetas Pidiéndoles que escriban Pero el poeta Y el teatro Escriben Sí Pero la palabra Es para ellos El teatro Es más que la palabra Es electricidad Es acción Me tuve que hacer A la fuerza Dramaturgo Porque ya quería Contar mis historias Nuestras historias Y bueno Y el teatro Es colectivo No es uno solo Y detrás Bueno Aquí está Claudia Y tenemos un elenco Y hay mucha gente El teatro Siempre es colectivo Siempre el teatro Es grupal El individuo En el teatro No 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 sobrevive En las otras artes En el cine El actor Es un elemento Má La cámara Es más importante Que el actor Sí En cambio En el teatro El actor Es todo La actriz Es todo Entonces Han pasado 48 años Espero Dios mediante Llegar a los 50 Para decir Bueno Adiós Nos vemos Mutis Cosa que no creo A los 50 años No creo No creo Don David Pero gracias Por narrarnos Todo Todo lo que Nos ha contado Y su experiencia Y como ha sido Un poco Todo esto De poder formarse Una carrera Tan Grande En nuestro país Y que bueno Es admirado Y conocido Por todas las personas Así que Bueno Vamos a estar Conversando Más adelante También De otros Detalles En relación A toda su Trayectoria Y también Esta es su Carrera actoral Bueno Roger Ahora también Podemos conversar Con nuestra Siguiente invitada Y darle la bienvenida A Claudia Andrade Bueno Fabiolita Carlita Roger ¿Puedes activar Tu micrófono? Un momento Claro que sí Carlita Ahora sí Ahora sí Queremos darle La bienvenida Queremos darle La bienvenida A Claudia Patricia Andrade Irusta Quien es Abogada de profesión Comenzó a estudiar Teatro Desde sus nueve años De edad En el taller De teatro nacional Que dirigía Mabel Rivera Y además Fueron sus maestros Rodolfo Serrano Moraima Ibañez Andrés Canedo Y Maritza Bilde Hacia 1989 Hizo un trabajo Productivo Junto a David En Moncada Y que Mondaca Y que A la fecha La ha convertido En pieza Clave Del grupo Del galardonado Actor Beniano Ahora sí Le damos la bienvenida A Claudia Buenas noches Buenas noches Roger Carlita Qué gusto Estar con ustedes Un gran abrazo A toda la gente Que ve y escucha Pueblo y Arte Nosotros Como decía David Le tenemos un cariño Especial A Oruro No solamente Porque es un lugar Donde siempre Nos han abrigado Nos han recibido Con tanto Con tanto cariño Con tanta Admiración Con tanto respeto Ha sido un lugar Fundamental En todas nuestras Producciones Nosotros siempre Cuando hacemos gira Yo que soy la productora Que está a cargo A cargo Bueno y en otras ocasiones La directora Siempre Una ciudad elegida Es Oruro Entonces Por ejemplo Cuando Hemos hecho La obra Delirio de Lara Sobre este Gran pintor Orureño Nosotros hemos ido A hacer un trabajo Así exhaustivo A Oruro A conocer Su casa A conocer Donde nació A conocer Su familia En fin Teníamos que Este personaje Extraordinario Realmente Me encanta De que En el aniversario Del día Internacional Del teatro Estemos Hablando con gente A ningún A ningún otro lado Muchos actores Pero me Pero me puse Entonces fue así Que creo que Maritza Huilde Igual que ha sido De igual que ha sido Una de las más Y decía Hace 18 años Permanente Los días de Dios Hacemos teatro Estamos creando Estamos creando Estamos escribiendo Estamos en proyectos Estamos haciendo puestas Estamos haciendo gestión Todo relacionado Perfecto Qué lindo poder tener estas primeras conversaciones con nuestros dos invitados y posteriormente ya se va a conectar también Jorge Encinas Cladera, un gran dramaturgo, también director de teatro de acá de Oruro. Entonces hemos querido hacer esta reunión con estos actores tan grandes de teatro y también los orureños destacar que también en Oruro se realiza un teatro y hay un movimiento dramático muy importante también porque hay varios elencos que están siguiendo también la transmisión y bueno, se han interesado también en poder apoyarnos de alguna forma y difundir también esta entrevista. Y bueno, estamos hablando pues de varios elencos a quienes también queremos enviar este saludo a varios elencos de teatro y directores, actores también que son parte de estos elencos. Bueno, podemos conversar acerca de la actividad que han estado realizando durante la cuarentena, ¿no? Durante todo lo que ha generado pues la pandemia del COVID-19 y bien sabemos que los artistas de alguna forma cuando tuvimos algún contacto nos dijeron que también ha sido un momento muy importante para poder crear. Don David, ¿cómo usted ha pasado esta etapa de la cuarentena rígida de todo esto que ha traído pues la pandemia del COVID-19? Bueno, harto difícil el panorama. Nos han quitado lo que más amamos, el contacto con la gente, ¿no? Escuchábamos esas publicidades que decía No te acerques, no te acerques, no hables, no rías, aprecia al otro, distánciate y eso nos fulmina. Porque el teatro en primer lugar es contacto. El teatro es ceremonia, es ritual. El audiovisual sí, está bien, pero el teatro es ese inasible momento del aquí y ahora. Y si nos han quitado aquello nos han quitado casi todo. Entonces para no morirse de pena hay que inventarse, hay que reinventarse y el teatro siempre ha sido portador de las buenas nuevas y siempre se las ha arreglado para sobrevivir. Es el lado de Fénix. Entonces había que encontrar el modo de no sucumbir. Es así que, bueno, la radio era una posibilidad. Y creo que eso hemos hecho y también se hemos hecho audiovisual también. Hicimos un homenaje a Beethoven el año pasado. Eran sus 250 años de nacimiento, si no me equivoco. Hicimos, trajimos a Beethoven al Ande porque nosotros vivimos en el Ande, ¿no? Y como decía Claudia, siempre exaltamos lo nacional. Somos fervientes, devotos de esta tierra que nos cobija, que es mágica, que es... Y Oruro seguramente es el ejemplo de eso, ¿no? Oruro es la magia misma, misterio mismo. He hecho carne, he hecho género, he hecho danza, he hecho baile, he hecho cuento, he hecho... Entonces, el audiovisual que a mí me gusta, pero no mucho. Me hace falta el contacto con la gente. Me falta ese momento, ese momento así, que es como caminar una cuerda, una cuerda tensada, que es como... Me imagino que los que hacen deporte extremo sienten lo mismo. El estarse ahí, me hace falta aquello, pero ni modo. Hicimos radio y nos divertimos mucho porque volvimos a la magia de la radio. La radio también es un arte inmortal. Así que, de ese modo, sabemos que para todo proyecto se necesitan tres personas, ¿no? Uno, un soñador, uno que organice lo que sueña el soñador y organice dónde va a soñar, se va a hacer concreto aquello, y uno que trabaje. Si necesitas el que sueña, necesitas el que organiza, el que va a comprar los materiales y necesitas el albañil. Si falla uno de los tres, no hacemos nada. Si tienes quien organiza y el trabajador, falta el soñador. Y si tienes al soñador y el organizador, si no hay albañil, no haces nada. Entonces, tres, siempre tres. A veces, casi nunca se da en una persona. Mayormente son dos y son tres. Así que hemos ido barajando ideas y surgió esto de lo audiovisual, surgió la radio y la gestora cultural, que es Claudia Andrade, pues ella es la encarregada de organizar, de encontrar, de contactarse, de ir. Yo también puedo hacerlo, ¿no? Pero tengo mucha flojera. Además, ya no tengo paciencia. En cambio, hay gente especializada en eso y en producción, Claudia es extraordinaria, y ella ha gestado estos proyectos, porque si no, nosotros nos movíamos de nostalgia. También realizaron algunas presentaciones también con Super Ticket, ¿no? Y de alguna forma también se pudo tener, si se quiere, un poco de contacto también con algunas personas, realizar las presentaciones de esta forma. ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido? Bueno, Claudia tiene mucho más claro que yo todo el asunto, pero liberamos obras que teníamos, las liberamos en el Internet, y también, sí, estuvimos con eso de Super Ticket, obras que estaban grabadas previamente, las brindamos al público, pero es otra cosa. Claudia, tú puedes muy bien precisar todo aquello. Sí, perdón, perdón. Bueno, son cosas contadas las que hemos hecho durante la pandemia, y nosotros nos poníamos a pensar, para nosotros, que tenemos tanto apoyo del público, los medios nos hacen caso, nos dan bola, como quien dice, son muy amorosos, es gente que siempre nos apoya, hemos tenido grandes problemas para poder seguir trabajando, y pensábamos en aquellos que recién estaban empezando, o que no tienen los contactos necesarios, o sea, qué difícil. Pero el primer emprendimiento que nosotros hicimos durante la pandemia, fue hacer esto del Municipal en tu Casa, que presentamos la obra de Bukowski, Azul Congelado, en el Teatro Municipal. Fue una experiencia lindísima, porque además, pues, el David, como gran actor de teatro, también es gran actor de cine, ¿no? Entonces, él tuvo que acomodar la obra para actuarla para imagen. Entonces, uno veía a Bukowski, y quedabas deleitado, porque el actor estaba entregando absolutamente todo. Fue una experiencia muy, muy interesante, y bueno, queda la grabación, que eso también es importante, y apoyábamos a una actividad que hacía de forma experimental la Secretaría de Culturas. Pero, como se transmitía a través de Super Ticket, ¿no? Entonces, la gente no sabía cómo comprar su entrada. Entonces, por decirles, se esperaba una cantidad de 500 personas, digamos, y de pronto habían logrado comprar, si más no me equivoco, 78 personas su entrada. Ahora, también, uno de los beneficios de esto del Super Ticket, es que no solamente la gente del país puede ver la obra, sino también la han visto en el exterior. Entonces, por ejemplo, hemos tenido grandes directores de festivales, hemos tenido amigos entrañables del exterior que han podido ver la obra por esta vía, ¿no? Después, nos asociamos con este proyecto Teatro Nacional, con gente del Teatro Popular, ¿no? Y nosotros vamos con la obra Moreno de Plata, que es una obra icónica nuestra, que trata sobre la morenada, ¿no? Y la relación de los devotos morenos. Y también la pasamos por Super Ticket, realmente tenemos así momentos amargos, porque la gente no podía comprar, no tenía el link, no tenía la clave. Yo no les miento, mi celular reventaba el día de la presentación, porque la gente tenía mil y un problemas. Entonces, entendimos que este rollo de las plataformas era una cosa que había que ajustar con el tiempo. Pero bueno, lo hicimos, ¿no? Y en eso recibimos la invitación de la Embajada de Alemania para festejar los 250 años del nacimiento de Beethoven. Nuestro agradecimiento eterno a la Embajada, ¿no? Que creen nosotros, que nos dicen ustedes van a poder hacer algo interesante. Y bueno, no solamente yo tengo la suerte de hacer la producción, la gestión, sino también la dirección y la puesta en escena. Entonces, protagoniza David, el texto, la dramaturgia es de David y él protagoniza la pieza, pero en este experimento hacemos mitad teatro y mitad cine. Entonces, incursionamos en algo que nosotros habíamos querido hacer toda la vida. Y ustedes pueden ver, ustedes ponen Beethoven, Mondaka Teatro y van a encontrar colgada en la web la obra. La pueden ver. Tiene una duración de una hora veinte minutos. Entonces, una maravilla. Habíamos hecho este experimento y había funcionado muy bien. La Embajada quedó encantada con el producto y, bueno, pudimos, además, amar y conocer a Beethoven, ¿no? Y atraerlo al Guayna Potosí, a la Muela del Diablo, al Lago Titicaca. Entonces, fue una experiencia fascinante que, yo les digo, nos curó el alma. Porque realmente crear es lo mejor que te puede pasar. Y, bueno, en medio de la pandemia, nosotros veíamos informativos y realmente quedamos espeluznados con las noticias que había sobre abuso intrafamiliar. Entonces, con David decíamos, ¿cómo es posible que nosotros quedemos indiferentes ante semejantes hechos? Entonces, David me decía, el teatro tiene la obligación de concientizar, de condenar, de sanar, de curar. Entonces, es ahí donde, haciendo las gestiones respectivas, encontramos que la ONG FIE era una ONG que veía temas de género y apoyaba a mujeres, las empoderaba. Entonces, bueno, hablamos con la doctora Jimena Beotegui y la doctora queda encantada con el proyecto. Esto nos deriva a su encargada de proyectos, la doctora Mari Carmen Ostria y empezamos a gestar lo que se llama Pajaritas de Papel, que es un radioteatro de 15 capítulos, de 12 minutos de duración. Se estrenó en web el diciembre del año pasado, pero hoy se ha estrenado en la radio panamericana. Entonces, quienes quieran escuchar la radionovela, pueden escucharla los martes y los jueves a las 5 de la tarde por Panamericana, o de lo contrario pueden entrar a la página web de la ONG FIE, que es www.org.ongfie. Y pueden descargar los capítulos, no tienen ningún costo, y pueden trabajar con esos capítulos. Para nosotros, con David ha sido una experiencia lindísima, ha participado todo nuestro elenco, la dramaturgia ha estado a cargo de Sergio Rojas, de David Mondaka, de Yacel Vargas, la edición ha estado a cargo de Luis Elías Zamorano, también un trabajo bien, bien difícil. Pero bueno, hemos llegado a buen término, y ha sido una lindísima experiencia. Las personas que quieran bajar la novela, pueden hacerlo, de lo contrario, se pueden conectar también con nosotros, para que les donemos la novela, ¿no? Y bueno, David, que les cuente un poco cómo ha sido el proceso de grabación, de creación y todo. Bueno, Roger, ¿alguna pregunta también para nuestro invitado, para David Mondaka, en relación a estos trabajos que están realizando, y ahora también con Radioteatro? Claro que sí, Carla. Imagínate, no han parado de trabajar en todo este tiempo de la pandemia, en este encierro que hemos tenido, incluso saliendo algunos días con el número de carnet, pero la parte creativa se ha dado esa tarea, pues, David. Y, pues, ¿cuál ha sido todo ese proceso creativo que ha tenido que pasar para crear también esta radionovela, y también llevar a la pantalla a Beethoven? Bueno, como decía, hay que reinventarse. Alguna vez, el señor Wilder Cervantes, que es un gran dramaturgo boliviano, del Teatro, del Gran Teatro de Raúl Salmón, me dijo que tenías que buscar la oportunidad, y si no te la daban, te la inventabas. Pero tenías que estar preparado. Acontece que, no voy a hablar, no quiero insistir sobre la ofanda de los actores, de los artistas, y sobre todo de las artes escénicas del teatro, pero hay que inventarse, porque si no nos morimos de pena. En ese sentido, y Claudia contaba cómo fue esto de salir de esta parálisis que nos ha producido la pandemia, con Beethoven, bueno, les decía, somos fanáticos de lo nacional, que íbamos a hablar sobre el señor Beethoven, se ha escrito tanto sobre él, lo que hicimos es traerlo acá. Qué lástima, señor Beethoven, usted no conoció el Andes. Venga, venga, mire esto, la magia está aquí. Porque, ojo, una vez escuché decir que no había que repetir a Shakespeare, por supuesto, no hay que repetirlo, hay que interpretarlo. Y quiero contar esto. Una vez en el alto, trabajé en la Escuela Municipal de las Artes un buen tiempo, y habíamos ido a una villa, y gente sencilla estaba ahí, y yo conté el rey liar. El caso del rey, que ya de engreído reparte su reino entre sus tres hijas, y dos hijas le mienten, le dicen, te amamos papá, danos parte del reino, y terminan votando al viejito, y él termina de mendigo y loco. Cuando yo conté eso, la gente, ahí mismo, en una salita chiquitita, de una de las, ¿cómo le llaman? Son como centros así, de cultura en Calavilla, pertenecientes a la alcaldía, la gente me contaba, las experiencias, eran cantidad de casos, que ellos conocían, del señor, o de la madre, que tenía su casita, y que tenía por ahí otra casita, y les hereda a los hijos, y los hijos, terminan echando a la madre. En el mejor de los casos, la madre terminaba, en un sitio para ancianos, en el mejor de los casos, la mayoría, terminaban como indigentes, el real líder estaba ahí, porque ese es el problema, la lejez, y los hijos que se deshacen, de los viejos. Entonces, había que encontrar, el modo de contar, en el caso de Beethoven, hicimos eso, a ver, ¿qué hacemos con Don Ludwig? Su música es universal, nos ha tocado a todos, no podemos omitir eso, y pertenece al género humano, no solamente al alemán, pertenece también a nosotros, ¿qué hacemos? Lo traemos acá, lo traemos acá, y así como en Osaka, los japoneses, 10.000 japoneses, cantan Beethoven, en diciembre, y 10.000 músicos, hacen Beethoven, ¿por qué no podemos hacer, aquí en Charasani, unos zampoñares, y con instrumentos nativos, ¿por qué no tocamos Beethoven? ¿Quién dice que no? Entonces, bueno, eso nos ha revitalizado, hacer Beethoven, y luego surgió esto de la radio, que fue un proceso, harto difícil al principio, porque había que poner, en el papel, esa realidad que nos superaba, uno cree que, es verdad, la realidad supera la ficción, lo que uno puede imaginar, es una alpargata, ante lo que está sucediendo, por ahí frente a tu casa, o ahí, o en el piso de abajo, de arriba, y lo difícil fue, agarrar esas historias, y ponerlas, en un lenguaje sencillo, ¿no? Porque a veces los actores, tenemos que bajarnos del caballo, a veces tenemos esa arrogancia, ese engreimiento, de que, lo nuestro no, hay que bajarse del caballo, y lo difícil fue, poner en palabras sencillas, y contar estas historias, que están salvo, en nuestras pulgas, doloroso también, porque, estábamos, acusiosos de ver en la prensa, sobre todo en la prensa, los casos, y, lo que no, lo que no nos enteramos, ya, uno, no admite la, la dimensión que tiene la violencia, de cada diez violaciones, ocho, o nueve, se dan en el hogar, hasta el tío, el primo, el hermanastro, el padrastro, la madrastra, yo que sé, entonces, hurgamos aquello, ¿para qué? para, transmutar, porque los, somos, nosotros transmutamos, ese dolor, lo hemos transmutado, en una obra de arte, que tiene la finalidad, de prevenir, subrayar, denunciar, y curar, entonces, fue un proceso, también catártico, para nosotros, para todo el elenco, para Claudia, que encabezaba todo esto, y, el resultado es interesante, el resultado es, llega a la gente, que es lo que queremos, y sobre todo, el arte, en este caso, sirve para, hacernos, hacernos, a veces, hay que estar alerta, y ese es nuestro aporte, ese es nuestro elemento de arena, esta radionovela, para nuestra, nuestra gente, nuestro pueblo. Bueno, poder escuchar, esas, esas escenas, seguramente, pues, nos van, nos van a capturar, las primeras, y nos van a, llamar, más la atención, para que nosotros, podamos seguir, la transmisión, y como, decía, muy bien, Claudia, la invitación, para toda la, la gente, para maestros, y más ahora, que necesitamos, esta educación a distancia, más material, audiovisual, material, que pueda llegar, a diferentes lugares, y, un material, muy educativo, seguramente, los profesores, que nos están, siguiendo también, van a, van a consultar la página, bueno, ahora sí, hablemos, más del elenco, cuántos son parte, son parte de este, de elenco, de Mondaca Teatro, y, cuáles son esas actividades, que realizan, la preparación, y todo, todo lo que se, relaciona, con, con el elenco, en sí, tal vez, Claudia, sí, bueno, antes de, de terminar el asunto, de la radionovela, es importante decir, que gracias, al apoyo, del Banco FIE, que ve el alto impacto, que tienen estos capítulos, y, de la mano, de Pro Mujer, deciden, apostar, el, por el pauteo, de la novela, es así, que ellos son los financiadores, de que ahora, la novela, se esté pasando, por la radio Panamericana, que es una de las radios, más prestigiosas, del país, y además, que llega, a todos los rincones, de Bolivia, ¿no? Entonces, quienes tengan interés, en recibir la, la, la novela, simplemente, se tienen que comunicar, con la ONG FIE, o con mi persona, de Mondaca Teatro, al 715, 15724, y nosotros, coordinaremos internamente, por ejemplo, les cuento yo, ¿no? la Facultad de Derecho, en su carrera de Criminología, está tomando capítulos, de la novela, para dar clases, respecto a ciertos temas, la Facultad de Literatura, por ejemplo, es una de las beneficiarias, están colegios, por ejemplo, San Calixto, San Ignacio, otros colegios fiscales, también, entonces, los maestros, van a poder tomar, estos capítulos, para poder enseñar, igual, también, la carrera de Psicología, o sea, en fin, tenemos gente, de la Universidad Católica, que va a utilizar, en todas las carreras, esta propuesta, entonces, quienes tengan interés, pues, estamos prestos, y bueno, pasando, al, al elenco, ¿no? Es importante, nombrar, que en este proyecto, de la, de la novela, y en el, de Pajaritas de Papel, y en eso, de Beethoven, que hemos tocado, hemos hecho, trabajos de grupo, entonces, tenemos actores, realmente comprometidos, y somos varios, ¿no? Por ejemplo, está, Yacel Vargas, Mariel Chubarrín, Carlos Mercado, Luis Elías Zamorano, Alejandro Cambero, está, eh, Rodrigo Ayo, eh, no sé si me olvido, de alguien, David. Sergio. ¿Ah? Sergio. Sergio Rocas, por ejemplo, quien hace siempre, nuestras musicalizaciones, y ediciones de sonido, es Luis Serías Zamorano, para la novela, hemos invitado a Denise Mendieta, que hace uno de los capítulos, eh, ustedes la conocen, la actriz de Confidencias, eh, hija del gran actor, Cachito Mendieta, y, y bueno, tenemos una, una actriz pequeñita, también, que es, Irma Choquehuanca, después tenemos a un gran actor del alto, Miguel Ángel Mamani, y para este proyecto de la, de la radionovela, también hemos, hemos invitado a Coqui Mondaca, que es el hijo del David, y a su nieta, que es la Matilda Mondaca, y en mi caso, también hemos invitado a mi nieta, que es Martín Iturralde, porque hay dos o tres capítulos, en los que necesitábamos niñas, ¿no? Y ellas así, como han mamado del teatro, es impresionante, no les cuesta nada, ellas son unas bellas divinas, que realmente nos han hecho llorar. Perdón, tal vez, cuenta que cada capítulo es una historia. Ah, sí. que es unitario. Sí, cada, cada capítulo, es un, un principio, y un final. Además, cada capítulo, está situado, en un lugar distinto, de Anticaca, tenemos otros, en Santa Cruz, tenemos otros, en Sucre, en fin, hemos tratado de dar así, una gama, de todo. Ahora, las temáticas también, son asuntos de género, son asuntos de derechos humanos, son masculinidad, masculinidades, violencia intrafamiliar, abuso sexual, entonces, es muy variado, ¿no? Entonces, son 15 capítulos que tocan distintos temas. y bueno, ¿qué más? En el elenco, yo creo que en el trabajo creativo, siempre vamos de la mano con David, son muchos años que nosotros trabajamos, y que este ha sido un feliz encuentro en la vida, y yo siempre le digo, hemos sido tan felices, hemos vivido tanto de la mano del teatro, que si mañana se acaba, pues valió la pena, ¿no? Y me pongo a pensar también en mis colegas, que muchos de ellos, contra viento y marea, han seguido haciendo teatro, o han seguido haciendo títeres, o han seguido trabajando en imagen, ¿no? El domingo es día, día internacional del teatro, y quienes hacemos teatro, sabemos lo que cuesta, más aún en países de Latinoamérica. Entonces, va nuestro abrazo fraterno a cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, creo que mientras estamos vivos, entonces seguiremos en la lucha, y nos reinventaremos, y veremos nuevos modos, formas, caminos, para seguir haciendo lo que amamos. Y bueno, don David, ¿cuál es ese ritual del que usted ha hablado, cuando usted se prepara, para poder ingresar, y todo este proceso que usted vive, para poder ingresar, ¿no? al escenario, ahora tal vez están cerrados los teatros, pero tal vez usted puede recordar, y podernos contar, cómo usted se prepara, psicológicamente, emocionalmente, físicamente, a ver, un poquito de su experiencia como actor. Bueno, para mí, el teatro está ligado al misterio, si pierdo ese contacto con el misterio, sé que habrá acabado todo, para mí tiene que ver con, con ese secreto por el cual vivimos todos, es decir, el personaje de la obra no puede zaparse de la obra, igual que uno en su vida, esta frase de Calderón de la Barca es tremenda, la belleza, en el gran teatro del mundo, que es un misterio, que escribe Calderón de la Barca, dice, en el gran teatro del mundo, se llama el misterio, está el rey del mundo, está el labrador, está el rico, está el pobre, y hay un personaje que se llama la belleza, y la belleza dice algo tremendo, dice, de esta cubuna nací, a ese sepulcro voy, mucho me apena, no haber desempeñado mi papel mejor, eso nos enseña que, el actor del teatro, sobre todo, tiene que cultivar la impecabilidad, saber que, el aquí y ahora, eso hace al teatro, es en vivo, es la misma obra, el mismo texto, el mismo actor, el mismo público, la misma sala, y la obra nunca será igual, nunca, porque hay un otro mundo, que se devela, que se desvela, entonces, eso es muy fuerte, a veces yo digo, cuando estoy en plena actuación, digo, antes de entrar al escenario, el estómago, los nervios, la dicción, tu lengua parece del oro, el público, no sé, uno sale a escena, y está con el texto, y está midiendo la lágrima, la risa, está midiendo el efecto, la inflexión, el matiz, y de pronto está atento al efecto de sonido, al efecto de luz, y está atento, 500 espectadores, y hay uno que tose, y uno percibe aquello, su conciencia se ha fragmentado, todo eso ocurre, y uno está traspirado, y la garganta se rompe, y la adicción, y termina la obra, y uno, se saluda al público, y le aplauden, a veces, no siempre, y uno dice, ¿por qué hago esto? Si es sufrimiento, y de pronto, después de la obra, hay un momento, como que una vez un espectador, entró, me abrazó, y me dijo, estás temblando, y luego, alguien también me preguntó, ¿cómo es para bajar? Estás en otro lado, sí, sí, uno, me iba a estar en otro lado, había tocado algo, era ahí el misterio, y ese algo, he dedicado a mi vida, toda mi vida, he hecho tal, no sé hacer otra cosa, ese instante, así, efímero, y a veces digo, sí, era eso, claro, es como haber visto, no sé, la verdad, Dios, el creador, la fuerza, quise yo, ese instante, y después el sufrimiento, después viene un bajón, bueno, el teatro a mí me ha costado, si yo me ha costado matrimonios, me ha costado perder algún empleo, porque el teatro te exige, y uno tiene que ser impecable, alguien decía, don Nesario Tirado, es un intelectual, o tocino, muy amigo de don, ¿aló? Te escuchamos, pero no se ve, un poquito su cámara, su cámara, creo que lo apagó, ya no, algo le pasó, a ver, sí, ahora sí, y él me dijo una vez, algo que tenía razón, me dice, todo ha fracasado, la filosofía ha fracasado, las religiones, todas se han desmoronado, la economía, que, fracasó todo, la ciencia, se vendió la ciencia, se prostituyó la ciencia, nos mintió, todo, menos el arte, y me dijo, el arte es el último reducto del ser humano, solamente eso nos queda para reencontrarnos, el arte, para nosotros, en este caso, el teatro, entonces, cada vez que, voy a entrar al escenario, es como que, como los gladiadores de la Roma, Aves César, decían, los que te van a morir, te saludan, nosotros decimos, Aves Teatro, si no salgo vivo de esto, entregué mi vida, a lo, a lo más bello, de nuestra humanidad, el teatro, y, el misterio también, es que, porque ese, ese parangón que hay, entre vida y teatro, tiene mucho que ver, y finalmente, uno revisa su vida, y como dice Shakespeare, no, dice, el mundo es un escenario, entramos, y salimos de él, a veces hacemos mutis definitivo, entonces, antes de entrar, despojarse, de, esa importancia personal, entonces, dejo de ser, el actor, dejo de ser ese nombrecito, dejo de, de querer parecer, muy bien lo dijo, un actor italiano, dijo, el actor, la actriz, tiene que, es el mensajero, de los dioses, si no lo logra, es como que, quiere seducir con su voz, y su cuerpo, es como aquel que, vende amor, a veces ocurre, a veces no, uno entra, y haga algo que conteste, entonces, para ese momento, hay que intentar, el problema de los actores, de las actrices, es, el ego, despojarse de la importancia personal, servir al personaje, ser el personaje, y luego, volver, a tus, a lo tuyo, a lo tuyo, a tu casa, a lo cotidiano, bajarse, bajarse, de ahí arriba, todo de uno, se queda despremecido, a veces, y adolorido, somos, hemos reiterado, varias veces, nosotros, somos aparatitas, de sueños, cargamos los sueños, de la gente, le damos color, transmutamos ese dolor, de la gente, transmutamos en obra de arte, decía el gran Vargas Vila, decía, el dolor, es cantete, inagotable del arte, detrás de cada, siempre hay dolor, quitarle el dolor, a la comparsita, que dice, porque tengo odios, que nunca los digo, porque soy un perro, que no tiene dueño, porque quise mucho, y porque no me han querido, porque cuando niño, vi el desfile, de las inclemencias, con mis pobres ojos, llorosos y abiertos, y en la triste pieza, de mis buenos viejos, cantó la pobreza, su canción de invierno, y yo me hice en tango, me fui embodrando, en barro, en miseria, en las amarguras, que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía, de aquel que es fuerte, y de que cruzar los brazos, cuando el hambre viene, y yo me hice en tango, porque el tango es macho, dice la comparsita, el dolor, quítale el dolor al poeta, Bukowski decía, de niño fui infeliz, por eso soy escritor, si habría sido feliz, jugaría tenis, entonces, mayormente somos seres, doloridos, y transmutamos ese dolor, nosotros a parapitas, de sueños, cargamos los sueños de la gente, la esperanza que tenemos, como país, como sociedad, como personas, ese es nuestro trabajo, eso tiene que ser el actor, no exento, de humor, y no exento, de la denuncia social, de decir al perverso, al mentiroso, de señalarlo, y festejar esto que nos han dado, que se llama vida, exaltar la vida, y los valores que tengamos, besito, guau, realmente, con las palabras, nos identificamos, en algún momento, porque, yo le comento que sí, también hice teatro, en algunos buenos años, Mandragora, acá en Oruro, y bueno, creo que sí, se siente, un poco, esa sensación, que es inexplicable, como usted dice, como llegas, o subes, a algún límite, en la que ya no eres tú, y tienes que volver, a la tierra, y nuevamente, a hacer, ser lo que tú eres, y como es, todo este proceso, del actor, el despojarse, de uno mismo, de su ego, como usted también dice, es todo un proceso, y aquel que ha, pisado las tablas, solamente lo puede sentir. Bueno, Roger, ahora sí, podamos leer, algunos comentarios, y también, saludos, a los elencos, de Oruro. Claro que sí, Carlita, varias personas, nos han seguido, en esta transmisión, por el Facebook, queremos enviar, un saludo, a Eveline Belis, a José Luis Trujillo, a Erika Ruiz, Slaskano Loaiza, que nos dice, buenas noches, tuve el placer, de ver la actuación, David Mondac, fenomenal, como parte del elenco, Ojo Rojo, soy amante del teatro, nos indica, también, Pavel Mauricio Aliendre, amantes internos del teatro, saludos cordiales, atentamente, el elenco, La Cábala, de acá, de la ciudad de Oruro, y son varios elencos, a quienes también queremos hacerles llegar un saludo, sé que nos están observando, a Urus Delirium, a Carpe Diem, al taller de teatro, Spock, de nuestra ciudad de Oruro, a Ojo Rojo, a Mandrágora, son elencos de teatro que van también haciendo teatro, y no han parado en este tiempo de pandemia, también enviamos un saludo al taller de teatro Burbujos, Carlita. Sí, también tenemos al Marte, a Lalao, también, que están trabajando, y al teatro Oruro, también, que son elencos que han estado trabajando, y durante la cuarentena rígida, también realizaron sus presentaciones, gracias al gobierno autónomo municipal de Oruro, incluso hubo un spot muy bonito, en el que cada uno fue miembro de todo el equipo, que realiza, uno era el director, otro realizaba las luces, otro realizaba el sonido, y ha sido muy bueno, porque todos entraban y decían, yo soy el director de teatro, y el otro, yo manejo la luz, creo que un poquito también, a través de ese spot, han tratado de poder, también crear público en ese tiempo, y mostrar un poco, cómo es el trabajo en el teatro, y todo el equipo, y todo el movimiento, bueno, un saludo a todos ellos, un abrazo también, a todos nuestros compañeros artistas, a los que siempre vamos siguiendo, también en todas sus presentaciones, y ellos pues conocen también, nuestro trabajo con Pueblo y Arte, así que un abrazo, muy cordial, y bueno, pues, bueno, con la palabra, tal vez que, ojalá que no me pongan un pi, porque siempre se dice, mucha mierda, ¿no? A ver, hablaremos con esto de, con Claudia, Claudia, mucha mierda para este 27, como dicen, mierda, 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 que, que realmente, sea un día, en que, pensemos, en lo que más amamos, que es el teatro, que sigamos entregando nuestra vida, alma y corazón, a este arte tan maravilloso, que es el teatro, un abrazo especial, a la gente de Oruro, hemos podido ver, a varios elencos de Oruro, y también los hemos visto, jovencitos, cuando pasaron talleres, con David, y fue, yo le decía al David, hemos dado tantos talleres, importantes y genuinos, han sido los de Oruro, entonces, no nos olvidamos, de los que han participado, y que hoy son, ya tienen sus elencos, grandes actores, en fin, y tenemos gente, que queremos mucho, en Oruro, por ejemplo, está nuestro amigo, Omar Fuertes, Jimmycito, ¿no?, del Alao, está, está, bueno, muchas personas, que realmente, sabemos lo difícil, que es hacer teatro, pero que siguen ahí, que tienen sus espacios, que tienen sus elencos, bueno, un abrazo, pues, para todos los orureños, creadores, y, y para todos nuestros colegas, en el país, y en el mundo, que, saben lo que estamos pasando, pero que también tenemos la fuerza, y el ímpetu, para seguir. Muy bien, Roger, ya se ha conectado, nuestro querido, amigo, don Jorge Encinas, no sé si le podemos presentar, Roger. Don Jorge, está conectado, su cámara, y su micrófono, por favor. Bueno, sí, creo que, está en línea, sí, pero, no podemos observarlo, en este momento. Ya, sí, ya está conectando, ya el audio. Hablaremos un poco, acerca de Jorge Encinas, Roger. Claro, que sí, un importante, también, dentro del mundo, del teatro, acá en la ciudad de Oruro, tenemos el placer, esta noche, de contar con su presencia, él es Jorge Antonio Encinas, buenas noches, ¿cómo está? Un saludo, desde todos, desde acá, desde Oruro, bueno, usted también se encuentra, aquí en la ciudad de Oruro, el programa Pueblo y Arte, se tiene, lo tiene, estamos complacidos, nosotros, de tenerlo hoy. Muchas gracias, muy buenas noches, muy honrado, de estar en este programa, de trayectoria internacional, pues, con el fundador, con Grover, ya nos conocemos, más de 30 años, cuando juntos, hemos trabajado, en el colegio angloamericano, y cuando ya nos hicimos cargo, del elenco teatral, de ese colegio, Grover, con los, con los decorados, y la escenografía, y con la dirección, entonces, para mí, es muy grato, estar con ustedes, esta noche. Bueno, vamos a leer, un poquito, acerca de su vida, el es, Jorge Antonio Encinas Cladera, nació en Oruro, el 57, el es abogado, de profesión, y ganó el premio nacional, del concurso municipal, de escritura dramática, a Adolfo Costa Durrell, el 2015, y organizado, por el gobierno, autónomo municipal, de la paz, con la obra, póker de Reyes, es invitado especial, en diferentes ferias, del libro, no solamente, de nuestra, ciudad, sino también, a nivel internacional, estuvo representando, también a Oruro, en diferentes certámenes, a nivel internacional, en cuanto a la poesía, principalmente, también, en lo que se destaca, doctor Jorge, realmente, un gusto, poder tenerlo, don Jorge Encinas, un gran abrazo, para usted, también, igual a la distancia, espero que se esté cuidando, mucho, y bueno, coméntenos, acerca de, este proyecto, que usted tiene, el de llevar, precisamente, al cine, una de sus obras, dramáticas, que ha ganado, un premio muy importante, póker de Reyes. Muy bien, hablar de póker de Reyes, realmente, es, muy emocionante, porque tiene una historia, bastante larga, bastante larga, porque, nace, de un cuento mío, que se llama, Unos funeros, mucho éxito, le hablo de la principal, el personaje, que es, María Hilda, arriba topejo, mamá Marilda, y, pues bien, me gustó tanto, el personaje, que, decidí, hacer, su vida, en una obra, de teatro, entonces, el cuento, transformamos, a, antecedente, de una obra de teatro, me emociono, empiezo a escribir, y alcanzo, una extensión, más o menos, de unas 120 páginas, a 130, y, pues bien, ya, estaban entre mis planes, justamente, de ya, publicar, y había buscado, la editorial, ya estábamos, en camino, y, en eso, recibí, una invitación, más que toda, de la paz, donde me daba a conocer, este concurso, de Adolfo Costa Turrell, el año, 2015, leía la convocatoria, y encontré, pues que, debía, cortar, de 130 páginas, a 60, era uno, de los requisitos, primordiales, de la convocatoria, era la primera vez, y única vez, que, he participado, en un, en una, en un certamen, así, no, no es que no me sienta, competitivo, sino, no que, pues no, no le daba mucha importancia, y, pero algo, me decía, que debía pagar, lo hice, y, el 9 de diciembre, año, 2015, me encontraba, justamente, en un consejo de profesores, y, recibió una llamada, donde me avisaban, que había ganado, el premio, yo no me la creía, estaba muy emocionado, y, pues bien, fui a La Paz, me, me, me dieron el premio, el monetario, y, luego, me entregaron la, la, la antorcha de Murillo, en un acto, en el, teatro municipal, y, pues bien, había el compromiso, de, representar la obra, en la ciudad de La Paz, con un elenco, miren, son seis años, entiendo, de estos dos últimos años, eh, pero, más adelante, no, no, no se llegó a cumplir, parte de lo que era el premio, entonces, yo no podía ver, eh, mi obra, que no sea representada, pues, yo tengo varias obras, muchas obras, no, por ejemplo, tengo, uno de mis libros, que se llama, Pétalos de Flor Marchito, que es un teatro, juvenil, más que todo, para, para, para colegio, no, de temas sociales, de aquí, por ejemplo, dos obras han sido premiadas, Flor de Otoño, y Flor de Oro, han sido premiadas, en centámenes, en concursos, estudiantiles, y de teatro, no departamental, entonces, vean ustedes, siempre uno, piensa que, sus obras deben ser representadas, no, igualmente, no, tengo otra, Paz y Libertad, Paz y Libertad, porque es una guerra del Chaco, esta obra, también ha sacado, un concurso, aquí en la ciudad de Oruro, el primer premio, a mejor guión, hace, hace tres años, igualmente, hemos presentado, en este libro, que es, Tánticos Vespantinos, a la luz de la candela, hay dos obras de teatro, a la Virgen del Socavón, que se ha representado, en varias oportunidades, también tengo, otro libro mío, que se llama, Hablando a Solas, o solo hablando, que son, siete monólogos, de los cuales, hemos representado, ya cuatro, tres faltan, y estamos trabajando, ahora, con mi elenco, igual, tengo otra, que se llama, Trébolos sobre el Pasto de Piedra, dos obras, que también, han sido, representadas, no quedó eso ahí, y ahí, empiezo a trabajar, en lo que se llama, Sortilegio de una Santa, sobre la Virgen del Socavón, y que también, ya fue, representada, la única que faltaba, era pues, Ocar de Reyes, entonces, con eso de la pandemia, siempre había gente, con la cual, queríamos, a reorganizar, el grupo teatral, Ojo Rojo, que es el que yo, trabajó, que, trabajamos hace unos, diez años atrás, por mucho tiempo, pero luego, ya, los integrantes del grupo, se profesionalizaron, se casaron, se fueron a la ciudad, y solamente, yo quedé, en Ojo Rojo, y por eso, fue que, en toda esa temporada, empecé, a hacer monólogos, para que, el grupo, no desaparezca, pero, con el entusiasmo, de ahora, la pandemia, por eso yo digo, la pandemia, tan nefasta, para mí, fue muy fructífera, reorganizamos, el elenco teatral, Ojo Rojo, y pues bien, justamente, hace un instante, acabo de entregarme, el borrador, de lo que se ha filmado, todavía no lo he visto, ya, ya vamos a ver, les digo, ha sido un trabajo, árduo, donde, en compañía, de doce, actores, y, personal de apoyo, llevamos, esta obra, adelante, ¿no? hemos filmado, con el apoyo, de la Universidad Técnica, de Oruro, y más que todo, con, con la Casa de la Cultura, Simone Patiño, y, la colaboración, del licenciado, Edwin Villazón, hemos filmado, en los ambientes, del Museo Patiño, Poca, y, pues bien, también, hemos filmado, en parques, de la ciudad de Oruro, y, en la Casa Particular, donde, es la parte del jardín, entonces, así nace, este proyecto, de Poca de Reyes, nosotros queremos, que pronto, esto ya esté, ya podamos, difundir, hacer el estreno, vía redes sociales, y, más que todo, dejar este testimonio, de que, lo que empezó, como una obra de teatro, terminó, como una filmación, de la obra de teatro, yo no quiero decir, que esto sea una película, yo aclaro muy bien, la, las limitaciones, las limitaciones, de, de los teatros de ahora, ha hecho, que filmemos, la obra de teatro, entonces, ahí estamos demostrando, que no es imposible, que el show, debe seguir, y que debemos seguir trabajando, nos ha costado, que no es lo mismo, pero lo hemos hecho, hemos creado, y esto, miren, estuvimos nosotros, en la, en la temporada de, quédate en casa, de la, ya filmamos, una primera versión, pero no de toda la obra, solamente algunas escenas, que hemos, resumido la obra, posteriormente, nos invitaron, también con esta obra, a expoteco, ahí hemos representado, el primer acto, y el primer cuadro, del segundo acto, y pues, nos quedaba, el segundo cuadro, y tercer cuadro, del segundo acto, y pues bien, hemos seguido trabajando, y he visto, en Facebook, hay varios del elenco, que, están, viendo en este momento, este programa, entonces, vean ustedes, queridos compañeros de teatro, para un hombre de teatro, para gente de teatro, para elencos de teatro, nada es imposible, ya lo dijeron, el show debe seguir, que cuando se tiene la pasión, cuando se tiene la entrega, cuando se entrega, tiene toda la fuerza, pues bien, ahí estamos nosotros, así que, ya estaremos, prestos, a darles, noticias, de cuando será el estreno, de la obra, de teatro, y yo aclaro, no es una película, porque, no tenemos, la técnica, de cine, verdad, no, esta es una obra de teatro, en espacios, vivos, no, entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros, a falta de un teatro, pues, los escenarios, son naturales, y el público, que dan ustedes, y podrán apreciar nuestra obra, Pocas de Reyes, que sí, ahora va a cumplir, va a cumplir, no solamente, haber sido ordenadora, sino también, haber sido publicada, y ahora, haber sido, haber sido, filmada, y lo interesante, la, la, el gobierno autónomo municipal, de La Paz, me otorga el premio, el gobierno autónomo municipal, de Oruro, me publica, la obra, entonces, vean ustedes, a momentos, yo digo, cuando, alguna vez, se dice, que, falta el apoyo, de autoridades, yo diría, que, en mi caso, no, hemos sido siempre, apoyados, por las autoridades, tanto, en la presentación, en la publicación, en la presentación, de la misma obra, entonces, fue una cosa, muy interesante, yo agradezco, a todos los que hacen posible, que la arte, siga adelante. Don Jorge, muchas, muchas gracias, muchas gracias, por, por este contacto, y principalmente, por hablarnos, acerca de su obra, realmente, es importante, destacar, lo que usted dice, de que, no, no es una película, no, sino es la obra, o la filmación, de la obra, en sí, y creo que eso, es importante destacar, y remarcar, por las situaciones técnicas, como lo señala, y por diferentes aspectos también, bueno, don Jorge, estamos también, con David, y Claudia Andrade, no sé si quiere enviar un saludo, y podemos realizar, una pequeña conversación, entre nosotros, muchas gracias, realmente, a David, saludarlo, y verlo, después de mucho tiempo, él, ¿te acuerdas? Hoy está mostrando, don Piber, sí, David, ¿te acuerdas? David, actor en el colegio angloamericano, y ahí mis alumnos, quedaron, pero, maravillados, y de, y de esa generación, estimado David, tengo varios de los actores, que ahora están en la, en la película, también están en el elenco, y seguimos trabajando, pues, una inspiración, pero, totalmente, grande, una motivación, ¿no? Y el teatro, es el hombre sencillo, que muestra su arte, aún así, en un espacio reducido, y hace amar, el arte, David, tú realmente, en esa oportunidad, nos enseñaste mucho, y realmente, los jóvenes que daron, y miren, de esa generación, todavía, seguimos teniendo gente, que sigue haciendo, el teatro, y a ti Claudia, siempre, me siento tu trabajo, siempre, muy, con esa entrega, con esa mística, que te característica, que te caracteriza, perdón, y que hace que, tú siempre vayas, hacia adelante, y vayas construyendo, porque, creo que, los, hombres, y, mujeres de teatro, siempre, estamos, luchando, contra muchas cosas, uno, nosotros mismos, porque a veces, queremos que nuestra obra, salga bien, nuestra producción, salga bien, queremos que nuestros, actores, tengan la pasión, que, el director tiene, y, por otra parte, también, luchamos, contra muchas adversidades, que a veces, no comprende, la gente, cuando te dice, y tú, discúlpeme, voy a, voy a abocar a alguien, que no debería hacerlo, como me decía mi madre, y tú de payaso, qué vas a ganar, soy el payaso, soy el payaso, más feliz del mundo, soy el payaso, que, realmente, ha cumplido sus sueños, y aquí, ustedes me ven, en la, en la portada, de mi libro, ese señor, ahí estoy de Arlequín, ¿no? Estoy de Arlequín, ahí, y, cuando me dijo, mi editor, mi editor me dice, necesitamos un modelo, a ver, uno de sus actores, no, yo voy a venir, porque, yo soy el que habla, solas, o solo habla, entonces, realmente, yo me siento, tan feliz, tan pleno, cuando, realmente, he vencido, muchas cosas, así como toda la gente, de teatro, no soy el único, muchas adversidades, ¿no? Y yo agradezco, aún mi, mi señor padre vive, ¿no? Yo lo saludo siempre, es mi, mi, mi espectador número uno, él tiene, va a cumplir 94 años, y, pues bien, mi esposa, que siempre me ha cooperado, a mis hijos, también han actuado conmigo, pero, fue hasta que crecieron, pues ya no quisieron, gastar más, pero siempre, hacia adelante, y cuando, y como todos ustedes, ¿no? Cuando tenemos la representación, vaciamos nuestra casa, al teatro, ¿no? Los cuchillos, los platos, los sombreros, las pelucas, y, yo soy un poco, un poco desordenado, en mi casa tengo tanta cosa, de teatro, tanta cosa, de responción, ustedes también, que, bueno, ya le digo, me atache, que es mi esposa, digo, por favor, necesito esto, 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 claro, un momentito, ella, le pone una, una cara también, ella no es actriz, pero parece que ha ido, ha ido aprendiendo, se pone la cara del teatro, y después de eso, resigna, yo sé que ella le gusta, yo sé que ella le gusta, pero ella me pone, para tal personaje, aquí está, los guantes, el abrigo, y lo que yo tengo que prestarles, a los actores, tantas veces me ha ayudado, recién casados, hicimos una obra aquí, con un grupo, así también, de amigos, haremos teatro, ya hacemos, e hicimos los reyes de Cortazas, y me falló, el que tenía que ser, el sonomontaje, y donde estábamos, hicimos en la gobernación, que el salón dorado, todavía no había el salón dorado, tuve con esa escarrita, entonces, había lo de adelante, y lo de atrás, teníamos que estar con vela, porque no había ni siquiera linterna, bueno, y ella ahí, con todas sus velas, me ayudó, y yo creo, miren, somos 34 años casados, que si ella, no me apoyara, realmente, ya se hubiera divorciado, pero, lo único, lo único, lo único de malo, no puedo, enfermarme, no puedo deprimirme, porque en mi casa, creen, que estoy actuando, ah, bueno, qué maravilla, qué maravilla, quería mostrar algo, don David, ah, sí, bueno, primero el David, perdón, sí, don David, adelante, quería mostrar algo, primero, primero, estaba mostrando los libros de Jorge, por supuesto, que le conozco, y he leído, y los monólogos son de primera, y me acuerdo de la función en Oruro, en Oruro, así, en espacio reducido, pero, nos han enseñado que para, para el actor, esté donde esté, igual, tiene que ser, increíble, 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 y si hay, mira, tremendo dramaturgo, tremendo dramaturgo, y si hay, el, el contador de historia, un tiempo, hemos sufrido, de la falta, de, quienes cuenten nuestras historias, quienes escriban, hemos, hemos, hemos sufrido, y, y Oruro, es un lugar de leyenda, de, uff, es tremendo, la influencia telúrica que tienen, es terrible, los amigos, de, el colojo de Oruro, eh, tienen, pues, esa cosa de poetas, de, no, de, de estar, enraizados, y además, en contacto con, con lo de arriba, eh, qué lindo volver a encontrarte, porque no te encontré más de, nunca tuvimos la oportunidad de, reencontrarnos, desde, sabes, no sé cuántos años ya, ya pierdo la memoria, pero, sí, yo tengo esto, y anoche yo estaba, ordenando mis obras, y encontré esto, y claro, mira, y por mi sorpresa, por el nombre, no te ubicaba bien, ya, porque tienes dos nombres, ¿no? Entonces, Jorge Antonio, claro, ahora te caigo muy bien, estás con barba, en las fotos, estás lindo, Jorge, y agradecerte, porque, solamente de, de personas así que, que, que sacrifican su vida, y, y hasta su hogar, eso de, de, de que seas acumulador, me imagino, yo también, ¿no? Soy acumulador, porque digo, en teatro, todo sirve, ¿no? Esas papas, no puedo votar, porque por ahí, tengo que ser un personaje, o tengo un actor, que tiene que ser el enemigo, no voy a ir a comprar, tengo, y ese es el drama, y Claudia puede contar más todavía, sobre, un día va, a ver a su hija actuar, y de pronto ve, el abrigo, el de lujo, tirado en el piso, ni había estrenado, creo, y ella se revolcaba, en el piso, y yo era, oh no, hija, sabes cuánto cuenta, ese abrigo, bueno, Jorge, realmente, qué gusto verte, de tantos años, porque, yo me acuerdo, como si fuera ayer, sobre esa función, del, del colegio, ángulo, o angloamericano, algo así, ¿no? y yo me acuerdo, de una persona apasionada, que, al que sus, sus alumnos, amaban, y esa persona, eras tú, y, y realmente, creo que festejábamos, los 40 años, de actor, de David, donde yo le había prometido, que le iba a hacer una gira, por todo el país, solo nos faltó Pando, y después, lo llevé hasta, hasta Trinidad, donde él, no había vuelto, desde que tenía dos años, y, actuó, en el Paranifo Universitario, y un, amigo, nos decía, esto, David, era el maternológico, y esta era la sala de varones, así que, seguro, tu cuna estaba aquí, entonces, en esa, en ese, interín, en esa gira, nos encontramos en Oruro, ¿no? Como yo les decía, al inicio de la entrevista, son, cuarenta años, que hago teatro, desde muy chiquita, y yo tengo un cariño especial, a Oruro, bien supe de tu premio, porque, destacaba mucho, del Costa Durrell, que era un orureño, y entonces, ahí, nos interesamos un poco, y logramos, identificarte, ¿no? Y después, el David, ya muy acucioso, encontró tus libros, los compró, y todo, porque él es así, ¿no? Pero nos encanta, que hayas seguido, nos han hablado muy bien, otras personas que hacen teatro en Oruro, y bueno, eres una persona incansable, y me encanta verte de tantos años, y me alegra el corazón de que seas de esos que son imprescindibles, ¿no? Así que un abrazo fraterno para ti, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias, no, se puede trabajar tanto, tanto con los jóvenes, miren, yo con el elenco de, angloamericano, ya estoy, 30 años, 30 años, y hemos hecho obras, obras fuertes, ¿no? cuando yo estaba, mira, hace 30 años, yo así estuve haciendo de San Francisco de Asís, en la obra de Nicos Casanzakis, después hicimos María Estuardo de Schiller, de mi favorito, de García Lorca, hemos hecho bodas de sangre, yerma, hemos hecho Mariana Pineda, la casa de la Alba, entonces, sí, hicimos después, bueno, infaltable vértigo, ¿no? Que quería que también conozcan, y después ya, sí, 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 empecé a dedicarme, ya, a poner en escena, mis obras, ¿no? Era una gran oportunidad, y, pues, bien, y ahí tengo una anécdota, muy interesante, tengo una obra, un personaje que divide su, su ser anticonflicto, en cuatro personajes, ¿no? En su elemental, en su ello, ¿no? Que es una rata, después viene el hombre satírico, o su parte psíquica, su parte física, que es un derrotado, que no sabe qué es, qué es lo que quiere, y anda peleando con un espejo, y su parte espiritual, que hago, que es un, que es un unicornio, y durante toda la, la obra, se andan buscando los cuatro personajes, y todos, todo, supuestamente, está en la memoria que él tiene, es como si le abriéramos la memoria, y le diéramos los personajes, porque hace unos flashbacks, que se van al pasado, y hay una, hay una parte, donde él, saben todos los personajes, hay unos, unos pájaros que aparecen, se le cruzan los cables al lado, y todo eso, empiezan ellos a hablar, al mismo tiempo, uno dice, que tome los mates de Doña Flora, y no sé, y haga esto, yo te he dicho que me devuelvo, y empiezan a pelear, entonces, pero, ¿qué es eso? su pensamiento, y todo lo que chocan, ¿no? sus ideas, bueno, y al final, salió la obra bien, fue elogiada, pero, me preguntaron, es la anécdota, ¿no? si para haber escrito esa obra, yo que había fumado, no había fumado, absolutamente nada, cuando presento, en esta, en tríbulos de, de Piedra, está esta obra, cuando presento, cuento esta anécdota, y siempre la voy a contar, ¿no? tengo mi inocencia, entonces, ahí, en la patria sale, y dice, y el autor, comenta, que para escribir esa obra, había fumado algo, pero ya sale en la prensa, bueno, entonces, miren, es una anécdota, yo la cuento siempre, pero no saben, que no sabes ni fumar, ¿no? lo único, lo único que ofumo, es Yerba Luisa, así, no, entonces, yo les digo eso, ¿no? pero es que, el dramaturgo, tiene que abrir su mente, tiene que abrir su mente, y ver otras cosas, otras cosas, irreales, ¿no? yo no critico, por ejemplo, el teatro de Raúl Salmón, y de otros autores, autores de ese tipo, he escrito yo una obra, donde, se llama Lágrimas de Jabón, que es de una, de una, la bandera, aunque es de pollera, real, sobre la mujer de pollera, y ella, en su desesperación, roba las joyas de la Virgen del Socavón, llega a la casa arrepentida, le viene una pesadilla, y ahí se presentan dos espectros, y empiezan a hacer un juicio, ¿no? y sus hijos son los testigos, y vienen todo, y al final, no le declaran culpable, ella se declara culpable, ¿no? y después de eso, ella agarra, despierta al día siguiente, y ve que, todo había cambiado, todo había cambiado en su vida, ¿no? su hijo un mejor trabajo, su hija deja la vida fácil, el, el otro hijo empieza a estudiar, y pues, ella dice, bueno, ahora, no necesito estos joyas, necesito más la palabra de la Virgen, y va, y le devuelve, coincidencia, que para esa época, llegó el anuncio apostólico, a coronar a la Virgen de los Socavón, entonces, nos pidieron, que hagamos la obra, y esto sí, ¿no? la actriz, ¿no? Tita Barrero, ella subió, hasta donde estaba la Virgen, porque le pusieron una grada, qué sé yo, de, de unos 30, peldaños, ¿no? y, ella subió, y la vio la Virgen, y ella bajó llorando, ¿no? Pero era la emoción, de, de haberla visto a la Virgen de la Virgen, ¿no? Entonces, vean, ahí yo demuestro que no hay necesidad, digamos, de, de, de ser violento, ni, ni, ni mostrar al borracho, ni, ni el hombre que pega a la mujer, para, para hacer reír a la gente, ¿no? O sea, no, yo creo que, en eso voy, un poquito con, la inclusión, ¿no? Que demos dignidad a todos, y a todos los personajes que, que voy teniendo, ¿no? Entonces, vean ustedes así, el momento que ustedes gusten, me encuentran en el Facebook, tengo tantas obras, ¿no? Y, en mis diferentes épocas. Muy bien, muchas gracias, don Jorge, don David, y, y, y Claudia, un abrazo, bueno, ya nos estamos extendiendo ya como dos horas, de poder hablar, y seguramente, tenemos más, más por hablar, de teatro, y, y, bueno, felicitarles a cada uno de ustedes, reciban este saludo, pues, del, del programa, de Oruro, de todos los espectadores, que tal vez, eh, siguen en sus casas, esperando, que se abran los teatros, y, tal vez, muchos elencos, que, que, que también están esperando, ¿no? yo creo que, eh, el lado artístico, todavía está siendo golpeado por la pandemia, porque muchos sectores se están reactivando económicamente, pero, los teatros, diferentes escenarios, continúan vacíos, continúan cerrados, eh, y seguramente, el teatro, les está extrañando a cada uno de ustedes, eh, bueno, este saludo, y, y bueno, la despedida, y nuevamente, muchas, muchas gracias, eh, Claudia, muchas gracias. Carlita querida, y a todo tu equipo, mil gracias, un saludo, un beso, un abrazo fraterno, a todos los artistas, eh, del arte escénico, a todos los actores, a los creadores, eh, un honor haber, participado en esta entrevista, en este conversatorio, junto a un gran orureño, como es don Jorge, eh, con quien tomaremos contacto, para ver si podemos hacer algo, nos encantaría, eh, y bueno, mi compañero de vida, de escenario, de sueño, don David Mondaca, a quien tengo el privilegio, de acompañar, ya por más de, entonces, eh, es, eh, es un día especial, es una entrevista, que recordaremos, con mucho cariño, un abrazo, a tu país, a la gente de Oruro, esperamos que pronto volvamos, a los escenarios de Oruro, y a los escenarios del país, un abrazo grande, gracias, Carlita. Roger, despedimos a nuestro invitado, también, a nuestro siguiente invitado. Claro que sí, agradecerle esta noche, por su presencia virtual, por compartir toda su, toda su experiencia, todo el, trabajo creativo, que también ha realizado, durante esta, pandemia, agradecemos, pues, a David Mondaca. Queridos amigos, gracias, gracias, Carlita, gracias, Oruro, y, gracias, Jorge Antonio, una maravilla, nos devuelves, nos insuflas, esa, ese ímpetu que tienes, ese entusiasmo, entusiasmo, no es que es Dios en uno, Dios te habita, ¿no? Formidable, y eres un gran dramaturgo, y agradezco tu presencia, gracias amigos, hasta pronto. Hasta pronto, don David, seguramente vamos a estar, también, pendientes de algunas transmisiones, que, o, o algunas presentaciones virtuales, que tenga, tenga el elenco, Mondaca Teatro, y, sin duda, tómenos en cuenta, también, en cualquier actividad, para poder apoyar. Y, bueno, don Jorge, nuevamente, muchas gracias, por, por realizar este contacto, y gracias, pues, por, por esas buenas noticias, que tenemos, en Teatro Rurén. Sí, agradecer, Carlita, por, por esta oportunidad, que nos dan. El tiempo pasa, y ante todo, las palabras, habrán de que darle los testimonios, y a los amigos, de los diferentes grupos de Oruro, a darle, mucha, pero mucha mierda, que eso es, lo que sabemos hacer. Qué lindo grupo que tenemos, cada uno respeta su trabajo, del otro, y cada uno siempre, se apoya, al otro teatro. Lo que cuando yo, hace muchos, muchos años, empecé a hacer teatro, en Oruro no existía, había mucha rivalidad, ahora mismo. Ahora encontramos esa unión, a todos mis queridos colegas, adelante, y a mi, a mi elenco, de Ojo Rojo, a Erika, a Eliana, a Fidelia, a Jennifer, a Julia, a Tiffany, a David, a Klaus, y a todos, a todos, absolutamente a todos, muchachos, como yo siempre digo, gracias, ustedes me están ayudando, a cumplir, mis paranoias, muchas gracias, gracias Carolina. Muy bien, Roger, para terminar, nombraremos a los elencos, y nos despedimos, pues hasta una siguiente transmisión, la siguiente semana, todos los jueves, estas transmisiones, por Facebook Live, y bueno, vamos a tener más entrevistas, y ahora con estas plataformas, ya con artistas, a nivel nacional, ya en otros departamentos. Claro que sí, Carla, queremos enviar un saludo, a todos los elencos de teatro, de nuestra ciudad de Oruro, jóvenes, algunos que son amigos, ya hace muchos años, también, acá en Oruro, queremos enviar un saludo, a Burbujos, a Ojos Ronjos, a Mandrágora, a Lalao, Teatro Oruro, La Cábala, a quienes entrevistamos, la anterior semana, primer aniversario, a Urus Delirium, a Teatro Carpe de Lencos, de teatro, con los cuales cuenta nuestra ciudad de Oruro, y ellos aún siguen trabajando en este arte. Bueno, en nuestros comentarios, dice Erika, excelente, Jorge Encinas, Betty Rodríguez, Jorge Encinas, mi más grande admiración, por su aporte en teatro, y Don Grover, que nos está monitoreando, dice, un tal Jesús, obra teatral, con el Colegio Angloamericano, llegamos al Teatro Palais Concert, con una magnífica presentación teatral, que puso a Oruro, entre lágrimas, hermoso recuerdo, de Jorge Encinas, saludos, y Gerson Porcel Vargas, dice, excelente, entrevista a los grandes del teatro, felicidades totales, y bendiciones infinitas. Nos quedamos con esa frase, y bueno, bendiciones infinitas, para todos los que hacen teatro, y a seguir reinventándonos, para que el teatro llegue, pues, a todos los lugares del mundo. Un abrazo cordial, y bueno, será pues hasta el siguiente jueves, con otra transmisión. Esto fue Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Muy amables. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!